Bueno, con respecto a lo que es la trombosis de la vena renal, ya decíamos más o menos que las principales patologías a nivel intrarrenal son los síndromes nefróticos y la glomerulonectina empranosa. Saber que esta trombosis nos puede llevar a una insuficiencia renal aguda que puede evolucionar a una insuficiencia renal crónica o compensarse hasta cierto punto por circulación colateral. Se clasifica básicamente en aguda y crónica. La aguda, el paciente se va a manifestar con dolor y hematuria y a nivel crónico puede ser de forma asintomática, como un síndrome nefrótico, como hematuria, como insuficiencia renal crónica. Bien, ¿cuáles son los hallazgos que podemos ver en la trombosis aguda? Principalmente vamos a ver un riñón aumentado de tamaño que con respecto a la ecogenicidad puede ser de múltiples maneras. Puede ser desde aumentado de tamaño y bien hipoecóico con una mala diferenciación córtico-medular porque las pirámides son hipoecóicas. A presentar una cortical hiperecogénica con una buena diferenciación o ser totalmente heterogéneo con medio aspecto granula. Y lo más importante, como en toda trombosis venosa, ir a buscar el trombo. Vamos a ver que la vena la vamos a encontrar dilatada, que va a tener material ecogénico endoluminal y que cuando le pongamos el Doppler color no va a presentar color. Y en caso de que sea una trombosis parcial, sí podría presentar, pero en el espectral perdería el flujo ese fácil. Y acá en el esquema vemos ese corte, fíjense, que es un corte transversal oblicuo, que vemos el hígado, el riñón, cómo viene la vena, llegando a la cava, y fíjense cómo presenta ese material ecogénico endoluminal. Y cuando le ponemos el Doppler color, presenta una vascularización parcial. Esta era una trombosis de la vena en forma parcial. ¿Qué es lo que tenemos que recordar en la trombosis de la vena renal? La vena renal, básicamente, es que el riñón lo vamos a tener grande, hipoecoico, y que puede presentar estos destelleos de flujo. ¿Qué son estos destelleos de flujo? Es la sístole que hace, porque es así, es como que llega la sangre y riga, y cuando quiere salir por la vena, choca contra una pared. Entonces, vuelve. Cuando vuelve, nos hace esto, la inversión de la diástole, a nivel de la arteria renal. En la vena no tenemos flujo, ya dijimos. Vamos a la arteria, y tenemos que la sangre llega, pero chocó contra algo y volvió. Cuando volvió, se nos invierte la diástole. A veces esta diástole, se dice que puede tener forma de W o M invertida. ¿Y qué tenemos? Un índice de resistencia elevado. Porque la patología está distal en la riñón, por lo tanto, el índice de resistencia va a estar elevado. Si nosotros lo queremos analizar, fíjense acá en el Doppler espectral, el índice de resistencia es de 0.96. Tenemos, fíjense la distancia que hay entre el pico sistólico y la diástole. Es extremadamente alta. En este caso, de la derecha, no serviría tomar el índice de resistencia, porque la diástole es 0. En realidad es negativa, pero la tomaría como en 0. Entonces, si nosotros recordamos la fórmula, que era el pico sistólico menos la diástole, dividido la sístole, estaríamos haciendo, ponerle que digamos, la sístole menos la diástole, y la diástole es 0, dividido la sístole. Estaríamos dividiendo estos dos valores, nos daría siempre 1. Entonces, se toma, en estos casos, se toma el índice de pulsatilidad, que tiene en cuenta todos los puntos de la curva, inclusive los negativos. Obviamente, el índice de pulsatilidad no lo puse, es mayor a 1.8, pero lo importante de esto es saber que tiene una inversión de la diástole, y el riñón va a tener una alta resistencia. Esto es lo que tenemos que recordar, la trombosis de la vena renal. Una vez que ya terminamos con la parte de riñón nativo, vamos a ver el trasplante renal. El trasplante renal, también se lo conoce como un alo injerto renal. Un alo injerto es cualquier tejido trasplantado, de un ser humano a otro, y puede ser obtenido de un donante vivo, o de una persona que tiene una muerte cerebral, y lo llamamos alo injerto renal de cada. Lo más frecuente es ubicarlo a nivel de la fosa ilíaca derecha, por la anatomía, porque la vena ilíaca externa tiene una configuración más transversal, por lo tanto es más fácil de ellos para acceder a hacer la anastomosis, y es un órgano que por lo general es extraperitoneal en los adultos, y se ubica entre lo que es el peritoneo y el músculo ilíaco. Acá vemos una representación esquemática de un injerto de donante vivo y un injerto de cadáver. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, tenemos el riñón implantado en la fosa ilíaca derecha, se hace una anastomosis término-lateral, porque es terminal de la horta y lateral de la ilíaca externa, y se hace una anastomosis término-lateral también a nivel de la vena ilíaca externa, y se une el ureter a la vejina. En este otro caso, en los injertos renales de cadáver, lo que se hace, se hace este parche de carrel, ¿qué hacen? Al cadáver le sacan el riñón con la arteria renal y le sacan una porción de la horta, la porción en la cual la arteria renal se unía a la horta, se lo sacan al cadáver y lo unen a la arteria ilíaca externa. ¿Para qué? Para evitar la estenosa a nivel de la arteria renal. En este caso, están cosiendo, por decirlo así, de manera grosera, la arteria a la arteria ilíaca externa. En este caso, no están haciendo eso, porque la arteria ya está unida a la horta, al fragmento de aorta que le sacaron, entonces lo que unen es el fragmento de aorta. Si esto se dematiza, por lo que sea, por el proceso de cirúrgica y demás, nunca nos va a generar una estenosis de la arteria renal. Entonces, esta es la manera de evitar, en el caso de los injertos de cadáver, un poco la estenosis de la arteria. ¿Qué vamos a hacer? La ecografía, nosotros vamos a hablar siempre por ecografía. Tenemos la suerte que ese riñón va a ser bien superficial, por lo tanto, se va a ver excelente, va a tener una muy buena visualización. Con lo que respecta al protocolo de seguimiento, se recomienda hacer un estudio basal antes de las 48 horas post-trasplante para determinar bien el tamaño, si hay colecciones y demás, y a partir de ahí nosotros tenemos un estudio de base con el cual podemos comparar los diferentes cambios que pueda tener el riñón. Luego, si todo va bien, se le hace una ecografía a las una o dos semanas, y luego a los tres meses. A menos que haya alguna intercurrencia, en la cual entonces se va a pedir una eco. ¿Qué tenemos que evaluar? En la escala de grises, vamos a evaluar el tamaño, la ecogenicidad, la diferenciación córtico-medular, el sistema colector, y los tejidos adyacentes al injerto. ¿Por qué el tamaño es importante? Porque en el caso de que haya un rechazo al injerto, una trombosis venosa, el riñón va a empezar a aumentar de tamaño, y eso nos puede hacer sospechar, obviamente, que el paciente va a tener alguna alteración en la clínica, una disminución de la diuresis o demás. Cuando nosotros vamos a ver la eco, vemos que el riñón está aumentado de tamaño en relación al estudio basal. Se dice que el riñón puede aumentar hasta un 30% el tamaño con respecto al estudio basal. Un poco puede aumentar, pero no mucho. Obviamente, siempre estos hallazgos se correlacionan con la clínica. La ecogenicidad, siempre el riñón trasplantado va a tener un leve aumento de la ecogenicidad en relación a los riñones nativos, debido a que no tenemos órganos que estén por delante y no nos atenúen en ultrasonido. Por lo tanto, siempre va a tener una leve mayor ecogenicidad a la corteza. La diferenciación córtico-medular, fíjense las pirámides que bien se ven, debido a que están bien cerca de la piel, entonces, presenta una adecuada diferenciación córtico-medular. El sistema colector, el sistema colector puede presentar una leve dilatación, mientras presente una buena adhesión, una buena evolución, no tiene mucha importancia. Y a evaluar importante los tejidos adyacentes, porque es muy frecuente que en los primeros días haya hematomas, haya seromas, que cuando son menores a 5 centímetros, por lo general, y no tiene cambios clínicos, evolucionan bien y desaparecen espontáneamente. Bien, una vez que evaluamos el órgano en escala grises, vamos a evaluar el número del color espectral, lo importante de esto es evaluar esto, que las anastomosis vasculares estén permeables. Dijimos que, como en el órgano nativo, va a ser una estructura de baja resistencia, si los vasos van a tener baja resistencia, el valor normal lo consideramos de vuelta menor a 200, ahora vamos a ver criterios de estenosis, la realidad es que dependiendo de donde leamos hay muchos valores, pero la idea es que tengamos el valor por debajo de 200, como normal. Y el índice de resistencia que también a veces es un poco discutido, 7,5, 8 y demás, estuve leyendo varios lugares que lo importante es entre 0.55 y 0.75. Acá dijimos que en el riñón trasplantado el índice de resistencia cobra mucha importancia, siempre evaluándolo a nivel intrarrenal, ¿verdad? Bien, ¿y qué pongo acá? Pongo una ecografía en escala grises, color y espectral. ¿Qué estamos evaluando? Estamos evaluando la arteria ilíaca externa, ¿por qué es importante evaluar esto? Porque nosotros supongamos que nos fuimos directamente al riñón a evaluarlo y vemos que tenemos un tardus pardus, decimos, ah, tenemos una estenosis a nivel de la arteria renal, la vamos a ver y tiene parvus tardus, ¿qué pasa? La patología estaba a nivel de la arteria ilíaca o a nivel de la orca, ¿sí? Entonces, siempre debemos ir a evaluarla, si nosotros vamos justamente a la ilíaca y ya encontramos un parvus tardus o una alteración en la onda, perdió esa onda trifásica, porque es una arteria de alta resistencia, perdió esta onda trifásica, tenemos que pensar que la patología está a nivel de la orca. Como recién preguntaba Agus, si podía tener una placa, bueno, tiene una placa y eso es lo que le está generando el problema y no es el riñón el que está fallando, ¿sí? Bien, acá vemos la arteria ilíaca externa con esa onda trifásica y evaluamos la vena que esté permeable, ¿sí? La vena ilíaca externa que esté permeable y tiene ese fútbol. Una vez que evaluamos las arterias ilíacas, vamos a evaluar la anastosmosis, doppler color, fijarnos que no haya zonas de aliasing, ¿sí? Una vez que hacemos eso, evaluamos las velocidades que estén por debajo de 200, 199, entonces, va bien. Luego, evaluamos a nivel del riñón que tenga un adecuado flujo tanto arterial como venoso, vamos a evaluar obviamente las características a escala de grises y una vez que hacemos eso, le ponemos el doppler espectral y nos fijamos las velocidades que tiene, pero lo más importante acá dijimos, evaluar el índice de resistencia, ¿sí? En este caso, 0,68, estamos dentro del valor normal, está perfecto, ¿sí? Miramos el índice de aceleración, el tiempo de aceleración, está perfecto, este riñón anda barro, ¿sí? Y acá vemos a nivel venoso como presenta ese flujo. Esto es totalmente normal. Una vez que lo evaluamos, bueno, tenemos que ir a descartar las muchas complicaciones que puede tener, tenemos complicaciones médicas, complicaciones vasculares, urológicas e infecciosas. Dentro de las médicas, vamos a tener lo que es la oliguanuria, la primera semana la necrosis tubular aguda, la segunda semana el rechazo agudo del injerto y la nefrotoxicidad aguda por ciclos por índices. A nivel vascular, trombosis tanto arterial como venosa, estenosis de la arteria renal y podemos tener por procedimiento posbiopsia, hematomas, fístulas y seboeneurismas. A nivel urológico, obstrucciones y los tipos de colecciones que podemos tener, hematomas, urinomas, linfocere, perdón, y abscesos y como infecciosas urinaria herida. Otra manera de clasificarlas que es como las daba Gastón que está muy bueno es según el tiempo. También hay que tener en cuenta el tiempo de evolución que presenta porque eso a nosotros nos va más o menos a hacer sospechar el tipo de complicación que puede ser. De forma inmediata, es decir, desde que se hizo la cirugía en la primera semana nos podemos encontrar con la complicación médica que dijimos que era la necrosis tubular aguda a nivel vascular trombosis venosa o arterial y con respecto a las colecciones los hematomas o seromas. Entre la primera y cuatro semanas tenemos el rechazo agudo, la trombosis venosa y los urinomas y mayores a un mes, la nefrotoxicidad por inmunosupresores que es la ciclosporina y que principalmente se utiliza, la estenosis de la arteria renal y el linfocere. Acá también tenemos presentes los tumores. Los tumores no son tan frecuentes que se den en el trasplante renal, son más frecuentes que se den a nivel de los riñones nativos que no son funcionales, por lo tanto siempre hay que evaluarlos para descartar que no haya ningún proceso tumoral ahí. ¿Por qué los puse en diferentes colores? Porque ponemoslo en verde, puse las colecciones, en rojo los trastornos vasculares y en azul puse los trastornos medicamentosos. ¿Qué tiene estos tres? La necrosis tubular aguda, el rechazo agudo y la nefrotoxicidad por inmunosupresores, son los que a nosotros nos van a llevar a una disfunción del injerto. Esta disfunción del injerto nosotros escográficamente no la vamos a poder ver en escala de grises, siempre hay que tener en cuenta la clínica para estar sospechando la necrosis, el rechazo o la nefrotoxicidad. Como dijimos, estas tres van a hacer que el riñón empiece a funcionar mal. Según cuándo empiece a funcionar mal es cuando nosotros más o menos podemos sospechar qué es lo que le está pasando. Nosotros vamos a encontrar todos los hallazgos que ahora vamos a ver en escala de grises y todos los hallazgos que vamos a ver en el Doppler color espectral nos lo puede dar tanto la necrosis tubular aguda como el rechazo agudo como la nefrotoxicidad. Pero ¿cómo nosotros podemos más o menos pensar cuál es cada una? La necrosis tubular aguda es al paciente se le implantó el riñón y el riñón nunca arrancó bien. Vamos a encontrar los hallazgos en escala de grises y Doppler que vamos a encontrar en cualquiera de estas tres pero el riñón nunca arrancó. En el rechazo agudo el riñón arrancó pero con el tiempo se empezó a quedar es decir empezó a tener oliguanuria empieza a funcionar mal y la nefrotoxicidad como dijimos que se va mayor al mes empieza a declinar la función renal con el tiempo mayor al mes. ¿Bien? Entonces la clínica de cuando empiezan a aparecer estos hallazgos que vamos a encontrar nos va a ayudar un poco a decir cuál es. Obviamente que nosotros en el informe no lo vamos a poner pero si vamos a poner los hallazgos tanto a nivel del modo B que vamos a encontrar ese aumento del tamaño del riñón con aumento de la ecogenicidad vamos a encontrar un aumento de las prominencias de las pirámides renales vamos a encontrarnos con regiones hipoecóicas focales que pueden corresponder a edema o necrosis y podemos encontrar una hipoecogenicidad del seno renal ¿sí? Este es el seno y que se vea bien hipoecóico por el edema. Bien ¿qué es esto de las prominencias de las pirámides renales? Bien ¿qué es esto de las prominencias de las pirámides renales? Es cuando la altura de la pirámide renal supera la altura de la cortical que se encuentra suprayacente a la misma cuando es más alta la pirámide que la corteza hablamos de prominencia de las pirámides renales y este era el caso en el caso inferior vemos las posiciones hipoecóicas a nivel cortical pero también heterogéneo este era el contexto de un paciente que venía con el riñón bien y empieza a fallar Sí, en la clase que era Sí, en la clase Chicos, escuchan Bien acá lo que tenemos es un riñón que está aumentado de tamaño que está un poco más redondeado con aumento de la hipogenicidad y las flechas nos marcan esa hipoecogenicidad del seno renal Bien una vez que evaluamos esas características del modo B vamos a ir a evaluar el Doppler ¿Qué vamos a encontrarnos acá con lo que decíamos? Va a tener un aumento de la resistencia ¿Por qué? Porque se está produciendo un daño dentro del paréntema renal entonces como se daña se dañan las arteriolas no se puede más dilatar entonces aumenta la resistencia al flujo sanguíneo ¿Cómo se puede manifestar este aumento de la resistencia? Como picos sistólicos afilados y estrechos con un segundo pico o sistólico mayor que el primero como decíamos hoy con un flujo diastólico que sea mínimo o nulo o que directamente tenga una inversión al inicio de la diástole como si fuera una arteria de las extremidades inferiores de aspecto trifáceo ¿Sí? Y acá tenemos el índice de pulsatilidad mayor a 1,8 y el índice de resistencia mayor a 0,75 ¿Sí? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando sospechemos una disfunción del injerto y acá vemos una ecografía en el cual presenta un aumento de tamaño con un aumento de la ecogenicidad y prominencia de las pirámides cuando se le hace el Doppler espectral fíjense que tiene un índice de resistencia de 0,82 ¿Sí? Este paciente era un paciente que se le hizo el trasplante renal y nunca arrancó nunca hizo orina o sea nunca tuvo una diuresis adecuada y esta era una necrosis tubular aguda ¿Sí? Porque el riñón nunca arrancó Este es otro caso como la imagen anterior que vimos es aumento de la ecogenicidad con esa hipoecogenicidad a nivel del hilio se le toma el Doppler espectral a nivel de la arteria ¿Sí? Y presentaba un índice de resistencia de 0,9 ¿Sí? Este era un caso en el cual el riñón había arrancado bien y con el tiempo empezó a decair la diuresis y correspondía a un rechazo agudo Obviamente que si este Doppler espectral nosotros lo tomábamos dentro del parenquima renal íbamos a tener un índice de resistencia de 0,9 o tal vez mayor pero como aumenta la resistencia eso se va a ir trasladando también a la arteria entonces nosotros en este caso lo valoramos a nivel de la arteria y obviamente presentaba un índice de resistencia elevado pero porque el problema lo tenía acá ¿Bien? Otra de las cosas que dijimos era que acá decía que tenía prominencia en las pirámides la realidad es que si hacemos la relación no parece tenerlo el hilo ecogénico el hilo estaba conservado el seno perdón y cuando se le hacía el Doppler espectral se visualizaba una inversión de la diástole es decir que tenía muchísima elevación de la resistencia y este también en un rechazo agudo pero la realidad es que fíjense que podría ser cualquiera de los tres siempre tenemos que correlacionar estos hallazgos con la clínica del paciente bien una vez que evaluamos las complicaciones médicas vamos a evaluar las complicaciones vasculares la principal a conocer es la estenosis de la arteria renal la realidad es que es la misma idea que la estenosis de la arteria renal del reino nativo tenemos que ir a buscar la estenosis buscar zonas de aliasin con aumento de las velocidades se van a caracterizar por hipertensión reflectar el tratamiento y la insuficiencia renal progresiva puede ser multifactorial y tenemos criterios diagnósticos a nivel de la estenosis y distales es decir a nivel intrarrenal a nivel de la estenosis podemos encontrarnos con tres criterios con respecto a lo que son las velocidades puede ser una velocidad picosistólica mayor a 190 pero que tenga un tardus parmus hacia distal o que tenga una velocidad picosistólica mayor a 250 que esto es bien específico esto Gastón lo daba como que el parámetro era este la realidad es que dan varios valores para hablar de la estenosis de la arteria renal simplemente correlacionar las velocidades que tenemos en la arteria con la afectación a nivel distal para ver si hay una afectación del órgano o no y otra de las cosas a tener en cuenta el índice arteria renal arteria ilíaca externa que debe ser mayor a 3 y fijarnos hacia distal que tenga el paro de los tardos y obviamente las turbulencias postestenóticas estas turbulencias van a estar siempre posteriores a todo tipo de estenosis porque se altera ese flujo laminar que presentan los vasos y se hace turbulento a nivel intrarrenal que vamos a encontrar los tiempos vamos a encontrar lo que sería el paro de los tardos el tiempo de aceleración mayor a 0.07 el índice de aceleración menor a 300 y un índice de resistencia menor a 0.55 y acá vemos con el Doppler color una estenosis a nivel de la de la anastosmosis con una zona de aliasin y cuando se le tomaba el Doppler espectral presentaba unas velocidades de 531 está muy por encima de los 250 esto es una estenosis muy significativa y fíjense que obviamente a nivel distal tiene un índice de resistencia bajo pero bueno acá tiene un índice de resistencia de 0.71 en el caso de la estenosis el IR no nos interesa nos vamos las estenosis vamos a ver las velocidades esto nos olvidamos esto es a nivel renal y fíjense a nivel del riñón como presenta ese par bustardus con ese retardo en la aceleración y acá por este cartel no lo llego a ver acá el índice de resistencia era de 0.59 estaba cayendo no estaba por debajo de 0.55 pero estaba cayendo y obviamente todo ese flujo par bustardus bien otro ejemplo en el cual vemos a nivel del riñón empezaron la ecografía evaluando directamente el riñón y se encuentran con una onda de par bustardus fíjense que presentaba un índice de resistencia de 0.54 un índice de resistencia abajo porque dijimos que a nivel internal evaluamos índice de resistencia estaba abajo cuando acá lo que muestra es como mide el tiempo de aceleración el tiempo que tardan en hacer la sístole dijimos que era menor a 0.07 lo normal está en 0.13 es decir que está prolongado criterios para decir par bustardus cuando se van a evaluar la anastomosis se visualiza unas zonas de alta velocidad presentaba velocidad de 600 entonces todos estos hallazgos eran consecuencia de la estenosis a nivel de anastomosis bien otra cosa que no hay en cuenta la tromosis arterial es muy raro es más o menos lo que venimos viendo no va a presentar flujo ante el doble color espectral puede ser que se obstruya la arteria principal o que se obstruya una arteria segmentaria y nos va a dar un infarto focal las principales causas es el rechazo agudo y preagudo ¿se escucha? si pato si bien ante el doble color y hipogorangio no se visualiza flujo y el doble espectral tampoco se presentaban ondas de flujo esto era por artefato bien y acá lo que mostraba era una zona hipoecóica en un polo que correspondía a un infarto focal por una obstrucción de una arteria segmentaria más de lo mismo un infarto focal un aumento de la ecogenicidad en relación al resto del parénchima le ponemos el doble color y presentaba ausencia de de vascularización lo otro a tener en cuenta que ya vimos la trombosis venosa acá es un poco más frecuente es importante diagnosticarlo porque haciendo la trombectomía el riñón se salva vamos a encontrar un aumento de tamaño hipoecóico con pérdida de diferenciación como ya decíamos y lo más importante es que a nivel de la vena no vamos a encontrar flujo y a nivel de la arteria vamos a encontrar una inversión de la diáctole si vamos a evaluar el parénchima renal que encontramos índice de resistencia elevado y acá vemos un riñón que está bastante hipoecóico que presentaba una escasa vascularización sobre todo arterial esos centellos que decíamos cuando le ponemos el doble al espectral a nivel de la arteria tenemos esa inversión de la diáctole y acá mostraba lo mismo que dijimos que podía ser picos sistélicos bien agudos y altos y con una inversión de la diáctole y acá está les marcaba lo que decíamos hoy de el índice de resistencia que nos va a dar uno cuando la diáctole se invierte y debemos evaluar el índice de pulsatilidad que era de 4.8 y lo normal dijimos que era menor a 1.8 bien otra de las cosas a tener en cuenta como complicaciones vasculares las fístulas y los eudoneurismas estos se dan en pacientes que le hicieron una biopsia por lo general se dan pacientes que le hicieron el trasplante empezó a funcionar mal sea por una necrosis tubular aguda por un rechazo agudo o por una nefrotoxicidad me olvidé de comentarles hoy que si bien nosotros vamos a encontrar todos esos hallazgos y con la clínica el diagnóstico termina siendo por biopsia ¿sí? entonces como complicación de esa biopsia que le hacen para definir si era una necrosis tubular aguda o un rechazo o una nefrotoxicidad se nos pueden complicar con esto ¿con qué? con las fístulas o los eudoneurismas las fístulas vamos a tener a nivel arterial vamos a tener velocidades muy altas y de baja resistencia a nivel venoso vamos a tener la arterialización de la vena que siempre decimos que es ese flujo venoso que se hace pulsatil y cuando le ponemos el doppler color vamos a encontrar una zona de aliasing en ese lugar ¿sí? y acá vemos fíjense que en el doppler en la escala de grises se visualiza una imagen anecoica que tranquilamente podríamos pensar que es un quiste pero teniendo en cuenta que es un rollo interplantado que se utiliza una biopsia teniendo en cuenta que podemos tener estas complicaciones debemos poner el doppler color le ponemos el doppler color y presentaba un aumento de la vascularización con zonas de aliasing le ponen el doppler espectral y se visualiza ese flujo característico de las fístulas con velocidades extremadamente altas ¿sí? de muy baja resistencia porque también tienen alta diástole por lo tanto son velocidades extremadamente altas acá nos representa lo que es el aliasing espectral se nos va para arriba y para abajo y eso con respecto a la fístula con respecto al pseudoneurisma es otra de las complicaciones también la podemos ver como una imagen líquida que debemos ponerle color para descartarlo pero vamos a tener lo que es el signo de zan en el cuello vamos a encontrar un flujo de entrada y de salida y el resto de la vascularización de riñón va a estar totalmente normal le ponemos el doppler color y se visualiza el signo del signo de zan cuando le ponemos el doppler espectral el doppler espectral lo ponemos a nivel del cuello ¿sí? no dentro de la lesión sino a nivel del cuello ¿qué pasa? el flujo entra por el cuello da toda la vuelta y sale entonces cuando entra hace la sístole cuando sale nos hace la diástole invertida por eso esta es la representación bien del espectro del pseudoneurismo ¿sí? y acá podemos diferenciar con una imagen que podía ser anecoica que tiene flujo podemos diferenciar tranquilamente entre uno y otro son espectros totalmente distintos otra de las cosas a tener en cuenta la eronefrosis dijimos que nos va a elevar el índice de resistencia sobre todo cuando empiece a afectar la diuresis mientras tanto puede no elevarlo si no no tiene afectación de la diuresis un poquito puede ser normal pero siempre correlacionar con la clínica puede ser de causa obstructiva o no obstructiva cuando es obstructiva va a tender a ser progresiva y nos va a causar un deterioro en la función renal y la no obstructiva se puede dar por denervación del ureter por los primeros días post-transportivo y acá visualizamos un relleno totalmente normal con una leve dilatación pielica ya en este caso era un reñón que presentaba una mayor dilatación pielocalicilar con un deterioro de la función renal cuando se le hacía el doble de espectral fíjense que presentaba un índice de resistencia elevado 0.8 y entonces estaba empezando a sufrir este reñón otra de las cosas a tener en cuenta que esta creo que es la última parte chicos la parte de las conexiones esto es una de las cosas más frecuentes como complicaciones tenemos los hematomas los urinomas los linfoceles y los abscesos siempre es importante determinar el tamaño la localización y el posible crecimiento de la lesión y como decíamos hoy los vamos a ir viendo según la evolución en la cual aparezcan inmediata menor de una semana sospechemos que es un hematoma entre una y cuatro semanas un urinoma y mayor a un mes un linfocel obviamente nosotros cuando hacemos las ecografías es difícil decir cuál es cuál pero si tenemos en relación más o menos el tiempo de aparición digamos cuando apareció podemos llegar a sospechar entre uno y otro con respecto a los hematomas dijimos en el paso perito inmediato si son menores a 5 centímetros por lo general tienden a desaparecer en una fase aguda es hipoecóica y a medida que va evolucionando se va a hacer más hiperecogénico fíjense acá un hematoma bien agudo bien hipoecóico a nivel del polo inferior esta había tenido una biopsia y se visualizaba esa colección en este otro caso fíjense el hematoma con ese bien hipoecóico en forma de semiluna que rodea el riñón otro ejemplo más de lo mismo y acá hay un poco más evolucionado como se veía más ecogénico a tener en cuenta luego los urinomas dijimos entre un y cuatro semanas el urinoma es la fuga de orina por el ureter por lo general se puede deber a una desanastosmosis a nivel de la unión urétero-vesical por lo general va a ser como una imagen líquida anecoica sin tabiques pero puede presentarlos por lo general está hacia el polo inferior que es por donde va a ir el ureter y el cual puede comprimir junto a los vasos en este caso era un caso de un urinoma que estaba comprimiendo las estructuras vasculares acá otro caso si bien dijimos que por general tiene tabiques este era un caso de un urinoma que presentaba finos tabiques entonces esto tranquilamente podremos pensar que es un linfocel entonces si nosotros pensamos más o menos en el tiempo de evolución podemos llegar a pensar cuáles con respecto al linfocel sea mayor al mes del trasplante y se debe por una ruptura de los vasos linfáticos entonces empieza a haber una acumulación de esta linfa va a empezar a reducir la diuresis por esa compresión de los vasos porque a veces puede comprimir el ureter como en este caso teníamos todo el linfocel y como comprimió el ureter y generaba esa hidronefrosis y acá otro ejemplo más del otro linfocel otra de las cosas a tener en cuenta el absceso el absceso se da por lo general luego de una punción evacuadora de cualquiera de las conexiones que dijimos anteriormente puede tener una elevada mortalidad y como ya sabemos se manifiesta con fiebre dolor o más abdominal y el contenido puede ser ecogénico con bordes y retulares bien y acá veíamos un absceso a nivel del polo superior bien heterogéneo correspondiente a un absceso y acá lo que mostramos por último como a veces estas colecciones pueden estar comprimiendo al riñón como en este caso estaba bien ecogénico fíjense la prominencia cuando le hacen el doppler espectral a nivel de las arterias en esa zona fíjense como presentaba un aumento de la resistencia con inversión de la diástole por lo tanto en esta zona el riñón estaba empezando a fallar por esta colección que tenía ese asente y cuando le hacen el doppler espectral a nivel del polo inferior presentaba un flujo totalmente normal de baja resistencia entonces esto a tenerlo en cuenta y bueno eso es todo esto es toda la bibliografía que más o menos utilicé la verdad que es un libro que está muy bueno y nada esto también es práctico pero sobre todo estos dos muy bueno pato muy bueno patrick buenísima pato bueno pato excelente muy buena pato cortada pero excelente espectacular le metiste le metiste grabaste esta parte